hola a todos y todas hoy os traigo el vídeo de productos favoritos de marzo y bueno vamos con el vídeo bueno un producto que uso siempre ya me lo conocéis es este tónico de iberrocher de la gama hidra vegetal ves ahí que es tónico hidratante con sabía vegetal hidrocaptadora trae 200 mililitros la verdad es que te deja la piel súper fresca de lo que no te puedes imaginar es muy fácil de aplicar muy bueno huele muy muy bien y bueno sigo repitiendo con él otra cosa que estáis hartas de conocer que ya os lo he sacado en mil vídeos es la mascarilla efecto hielo arándano de iberrocher de seis minutos que trae 50 mililitros huele súper a arándanos muy muy dulce dice que da frescura y luminosidad trae 50 mililitros yo me la he hecho un par de veces a la semana aunque trae poquita cantidad os deja la piel que es increíblemente suave no os lo podéis imaginar os la recomiendo totalmente yo la uso además es que es luego pasaros la mano por la piel y decir que es que casi necesitas hidratante con lo cual otro favorito del mes de marzo y bueno ahora empezamos con las cosas nuevas que quizás no conocéis por una parte la crema hidratante de leche de cabra de ciaja veis hay crema de día 350 mililitros y así como la de noche no me gustó esta sí que me está gustando veis hay un poquito la textura huele muy muy rica deja la piel bastante hidratada durante varias horas yo de hecho yo os digo la he hecho sobre las siete de la mañana ocho de la mañana aunque la estoy echando tanto de mañana de noche y no siento la piel que vuelva a estar seca hasta por la tarde con lo cual es una crema que está genial y la recomiendo si tienes las pieles secas otro producto favorito es como no preta porter este es el bote grande veis ya por donde lo llevo menos mal que tengo más de repuesto trae este dosificador es de spray con este tapón para tapar ya sabéis que es mi favorita me encanta y es una marca que es una pena porque creo que ya no la van a fabricar más luego por otra parte un bársamo labial de iberloche de vainilla especiada es de edición de navidades trae una cantidad a ver si lo ve de 4,8 gramos nada es muy sencillo esto es lo que queda y la llevo usando todo el mes tiene un olor muy 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 rico a vainilla hidrata bastante los labios además es muy muy cómodo y no recuerdo que fuera cara la pena es que no que fuera edición limitada de navidades y ya no haya más y por último de productos favoritos que lo vuelto a encontrar este serum de manos de la marca cristalinas de delicias de fruta trae 30 mililitros tiene así como voto si fuera de pasta de dientes huele muy muy bien muy dulce como acidulado frutal hidrata muchísimo las manos con una poquita cantidad que basta y te deja un olor muy delicioso que incluso da hambre y bueno hasta aquí el vídeo de productos favoritos como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí